Todos los años recibimos alrededor de 15 universidades, principalmente facultades de cátedras de fruticultura de distintas facultades del país que nos visitan para conocer la zona, para conocer qué hacemos desde el INTA sobre todo con el interés de conectar lo que ven los chicos de la facultad con la realidad productiva tener contacto con los productores, con lo que está pasando y con las nuevas tecnologías y hace rato que teníamos ganas de hacer un evento donde juntemos todas las facultades en los mismos días Por un lado cómo se hace una inspección técnica de un equipo pulverizador y por otro lado de una aplicación con dos alternativas de pastillas de pulverización Entonces decimos que los elementos de protección los tienen que elegir de acuerdo a la vía del cuerpo que ustedes quieren proteger con la iniciativa de los docentes de Lomas de Zamora que acompañaron esta gestión pudimos llevar adelante este evento que se sumaron también como siempre CENASA y ENASE, la municipalidad con los cuales venimos trabajando en conjunto desde hace tiempo Este tipo de acciones en forma conjunta INTA y la universidad pública nos permite en este caso puntual tener más de 200 o 300 chicos de distintas realidades de distintos lugares del país conociendo y actualizando el acceso de la fruticultura en Argentina Justamente en San Pedro, uno de los lugares de mayor importancia y mayor relevancia económica en la fruticultura argentina en una estación experimental modelo Era bueno que conocieran nuestra realidad frutícola de manos del productor, de manos del empacador de manos del que tiene el problema todos los días para producir fruta acá en la Argentina Nos pareció también interesante desde el punto de vista del intercambio entre estudiantes de conocer también ellos realidades totalmente diferentes y la posibilidad que el ingeniero agrónomo tiene para poder trabajar en esta área frutícola que demanda mucha mano de obra y que es muy importante para las economías regionales Nosotros acá tenemos el ciclo completo, tenemos plantas madres semilleras nosotros cosechamos esa fruta, acondicionamos semilla para poder tener plantina El productor lo que tiene que hacer ante el INASE es ir entregando en distintas etapas en siembra de esa semilla, en trasplante del plantil luego y en la injertación de ese material Se inscribe y que tiene obligación de estar inscrito en SENASA es el que hace multiplicación vegetativa de material Cada vez que uno viene a hacer el monitoreo, que yo les decía que eran quincenales o mensuales observa esas 15 plantas, en este caso son 15 plantas por lote, 15 acá y 15 en el otro Los nombres de la selección no tienen la selección de una rata pinchada, la mulbar de pepino o alguna que estemos seleccionando en ese momento Entonces las chicas que están ahí, bueno, hay una parte de la cinta arriba vamos a buscar el producto y vamos a buscar el producto El contenido que vemos lo trabajamos en el aula, pero por ahí no tenemos la parte práctica y por eso es tan interesante venir a estas jornadas para dar una parte práctica Todos tienen que poder hacer un croquis o una ficha o un algo donde muestre toda esta información que vamos registrando El que no lo entrega se queda acá Nuestros alumnos han podido tener realmente una visión general de la región y yo diría de la fruticultura que se puede ver en el país y seguramente despertar motivación en el área de trabajo de muchos alumnos Pudimos ver una realidad productiva que para nosotros no es cotidiana para nosotros los frutales templados son muchas veces más teóricos y acá pudimos tener la oportunidad de ver parte práctica con un grupo humano excelente, pudimos interactuar con otras universidades del país Yo creo que este tipo de acciones potencia en primer medida a los futuros colegas, a los futuros ingenieros que estamos formando en la facultad alumnos de los cuartos, quinto años que están en su gran mayoría visitando hoy la experimental van a ir con un bagaje de conocimiento mucho más amplio Hubo universidades que se quedaron dos días y también hubo un espacio recreativo a la noche y eso para los jóvenes también sumó así que esperemos repetirlo el año próximo y que se suban otras facultades a esta iniciativa ¡Gracias! 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 Gracias.